La piscina, ya se firmó el contrato y se ha hecho cargo a Sansú de las llaves de todas las instalaciones para empezar cuanto antes a meterle mano, a empezar no solo la de sentamiento, la limpieza, que falta le hace, sino a la ejecución del proyecto nuevo que tiene, tanto de gimnasio, salón, cafetería, es decir, un spa, unas instalaciones que va a llevar consigo el que estén aproximadamente un año de trabajo en tener finalizado todo el proyecto con una inversión superior al millón de euros y que desde luego el Ayuntamiento de la Línea tenemos que aplaudir esta iniciativa.